¿Alguna vez te has preguntado cuáles son todos los poderes de Julio Profe? Si la respuesta es sí, este video es para ti, ya que hoy analizaremos a profundidad todos los niveles de poder de este sabio personaje. Advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime. Si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. Al inicio del anime, Julio Profe se nos muestra como alguien muy fornido y sabio, pero aún así, nuestro héroe siempre solía entrenar su mente y cuerpo. Con el paso de los años, Julio Profe adquiere una inmensa sabiduría y un cuerpo escultural digno de un juzgado. Al empezar la saga de los grandes sabios, Julio Profe tiene que lidiar con poderosos enemigos inteligentes de otras realidades. Esto le permite a nuestro protagonista adquirir su primera transformación, el Super Julio Profe. Su cabeza ha evolucionado, ahora siendo capaz de lanzar poderosos rayos láser de su mente y teletransportarse limitadamente a ciertos lugares. Después de un tiempo, Julio Profe empieza a experimentar con sus poderes y en un descuido rompe la realidad y varios seres de otras dimensiones empiezan a invadir la tierra. Julio Profe toma responsabilidad de sus acciones y en la desesperación adquiere el estado Alien Gris. Llamado así debido a su enorme tamaño cerebral, así es como logra salvar el mundo. Nuestro héroe empieza a investigar el universo con su poderosa mente y llega a la conclusión que vivimos en una Matrix. Julio Profe decide publicarlo para que las personas despierten. Pero lastimosamente, el gobierno lo captura y lo encierra en una cámara especial. Al empezar el arco del fin de los tiempos, Julio Profe entrena su mente en la cámara especial y adquiere el estado Alfa y Omega. Ahora es capaz de distorsionar la realidad y volverse casi un dios. Escapa del gobierno y alerta a todo el mundo que viven engañados. Lastimosamente, nadie le cree. En esos instantes, el mismo Satán Sama sube del mismo infierno para apoderarse de la Tierra, al igual que un supuesto dios. Julio Profe sabe que todo es una farsa. Nuestro héroe derrota a Satán Sama y al supuesto dios destruye la Matrix y todos los humanos de la Tierra son liberados. Un nuevo amanecer empieza. Lastimosamente, nadie recuerda lo sucedido. Julio Profe despierta su último estado, el super alien Goto, adquiriendo una figura más esbelta. Su poder se vuelve incalculable. Promete proteger la Tierra de forma anónima. Decide crear una cuenta de Youtube y subir videos de matemática. Se dice que cada video que realiza encierra códigos secretos para el despertar de las 12 hebras del ADN humano. Así es como finaliza la gran divinidad de Julio Profe. No olvides comentar que otro personaje deseas un extenso análisis de poder. Recuerda nuestro pacto completamente legal. Los corazones no se hacen solos. Que pases un gran día evitando la realidad y viviendo en tus fantasías. Bye. Subtitulado por Jnkoil